¿Qué tal Alejandra? Muy buenas noches, te saludo a ti y a todo el auditorio y te comento que los habitantes del fraccionamiento Cosmos en esta ciudad de Zamora nos comentaron de una problemática particular que tienen en este asentamiento. Ellos nos mencionan que desde el 2004 se hicieron cargo del área verde que se encuentra en este lugar. Cuentan con más de 4.120 metros cuadrados donde han plantado diversas variedades de árboles desde las ceibas, fresnos y árboles frutales. Sin embargo, hace algunos días solicitaron el apoyo de las autoridades municipales, en el caso específico de la Dirección de Parques y Jardines para que les ayudaran a podar unas ramas de algunos árboles. Sin embargo, lo hicieron de manera indebida en aquellos árboles que están saludables y que no deberían de haber hecho esta poda, lo que provocó inconformidad entre los habitantes y esto fue lo que nos comentaron. Cuando le pedimos apoyo para podar lo que no podemos podar, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, derribaron esa rama. Aquí tenemos restos de las ramas para que se aprecie que no se trata de troncos enfermos, no son ramas enfermas, son ramas muy saludables. Señalaron que esta área verde es un pulmón para la ciudad y es importante seguir preservándolo. Cuando Parques y Jardines actúa con sus sierras bandas, actúa, me parece, con el FNSI de derribar cuanta rama esté estorbando. Y en ese plan les planteamos que no era correcto ese tipo de podas. Al respecto, el inspector ambiental de la Dirección de Ecología de Zamora señaló que hicieron un recorrido por esta área verde para conocer cuáles son las problemáticas que existen en los árboles. Señalaron que a algunos se les puede dar mantenimiento, rehabilitación con algunos químicos, pero hay algunos otros que están muy dañados, que tienen problemas de plagas y estos pues ya al estar tan dañados ya tienen algunos padecimientos que pueden provocar algún accidente y que pueden derribarse con algún viento y por eso es importante a realizar este monitoreo con ellos. Lo peligroso es que aunado a los vientos, lluvias y alguna falla mecánica, el árbol pueda desplomarse y entonces sí causar afectaciones que sería a la infraestructura urbana, a un vehículo y en su caso más preocupante a una persona en sí. Señalaron que trabajarán de manera coordinada con la Dirección de Protección Civil Municipal para realizar un dictamen y conocer cuántos de los árboles que se encuentran en esta área verde tienen problemas de plagas o que tienen problemas para que tengan alguna caída y que pueda causar algún riesgo para la población que transita por la zona y para evitar pues algún accidente futuro evaluarán cuáles de ellos se necesitan podar y otros talar desde raíz para evitar estos accidentes que ya mencionaba el inspector ambiental. Esta es la información que tengo al momento Ale, regreso contigo al estudio, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.